eco de todas y cada una de las informaciones. Bueno, el asunto es que además ahora voy a traer una noticia de Rodrigo Faiz. ¿Por qué? Porque Rodrigo Faiz fue el periodista que acertó cuando Haaland efectivamente marchó finalmente al City y mucha gente, incluido un servidor, pensábamos que tenía todas las de venir al Real Madrid. Por eso me he permitido el lujo de traer otra información de Rodrigo Faiz en la que dice que el City se siente seguro en el fichaje de Bellingham, es decir, que siente que tiene una preeminencia, una cierta fuerza sobre el fichaje de Bellingham y que podría ser y podría ocurrir que finalmente Bellingham, bueno, pues se vistiera con el uniforme del City a partir de la temporada que viene. Como digo y como comento y como he comentado, Rodrigo Faiz parece que tiene buena información, por lo menos en lo que respecta a lo que le llega del City. Por eso precisamente me hago eco de esta información, si no de otra manera no sería. Parece que el Real Madrid en los últimos tiempos como que se ha abandonado un poco del barco de Bellingham sin llegar a soltar del todo, pero sí que es verdad por lo que a mí me ha llegado que el Real Madrid anda un poco como, como diría, el fichaje o la comunicación del Real Madrid con Bellingham o Bellingham con el Real Madrid como que se ha quedado un poco en stand-by y ahora mismo no se puede determinar si efectivamente el jugador va a venir o no va a venir. Parece que la cosa iba bastante bien a nivel de que estaba cerca, tal cual, había acuerdo, no sé qué tal y cual, pero ahora sale esta información y ya lo revienta todo. Así que sinceramente creo que lo mejor que podemos hacer es ser cautos, tener cuidado. Es probable, como dice el Xavi88, que estén trabajando a la sombra. Así que bueno, pues no vamos a lanzar campañas ni especulaciones ni rumores. De momento, de momento puede que lo estén haciendo en silencio, que no haya más que filtrar, pero de momento esto es lo que yo diría incluso que a lo mejor el Madrid nos llevamos una sorpresa y ya lo tiene fichado y nos enteramos cuando nos tengamos que enterar, pero de momento no hay absolutamente nada y Rodrigo Faez está diciendo esto. Así que bueno, veremos ahora.